Música 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 Ey Yo Nervas peleando y yo sigo en el trap Smoke on my dub Gives on my dick Voy hasta tu Kimmy te sientes el Kling Juzgando el pez hecho con Farky Verley Yo Mira mi lenta, reflejo en tu puta en mi cama Buscando la fama, fumando mal, pero yo no soy un tonto Seguí mi camino, jugando con fuck y llevando el estilo Saliendo de casa, quitando los becas Quitando los becas Te fuiste corriendo, llorando con mami Perdiste tu llora por ser agresivo Perdiste el estilo y tu ex te llamó Cansado ya estoy, mejor me retiro Yo sigo mi estilo Rampimos el azo, los giles jodiendo, seguí mi camino No te interpongas, estoy recitando Follando aquí nada, tomando las cuentas, llevando la smoke Llevando la weed Y ahora es peleando, yo sigo en el trap Smoke me made up, grueso me dig Follazo, tú que imita, siento el king Jugando en PlayStation con fuck y Berlin Pero en mi lenta reflejo en tu puta en mi cama Buscando la fama, fumando mal, pero yo no soy un tonto Seguí mi camino, jugando con fuck y llevando el estilo Saliendo de casa, quitando los becas Quitando los becas Yo sigo adelante, no tengo rencores Quizá me jodiste, pero me da igual Llevando la weed Llevando la weed Tengo mi estilo Viviendo la weed ¡Vamos!